La continuación de la construcción del puente Fresnos-Río Córdoba ayudará a aminorar el tránsito vehicular porque el municipio de Cautitlán es una localidad de paso obligado, dijo Gabriel Casillas Anata, Edil Cautitlense. El promedio de los mexicanos pasamos cinco años en el transporte. Si lo simplificamos, lo podríamos ocupar para nuestro desarrollo, comentó el secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena Vargas. Se han cumplido más de 30 compromisos del gobierno del Estado en Cautitlán, como es la limpieza de cárcamos y nueva infraestructura para que el río Cautitlán tenga fluidez, afirmó Adrián Fuentes Villalobos, secretario de Desarrollo Económico Mexiquense. Este puente servirá para el desarrollo del municipio de Cautitlán, así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Metropolitano Raúl Domínguez Rey. Gracias. 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 Imágenes de Fernando Cruz, Armando Gutiérrez, Cautitlán Estado de México, Visión 10 Noticias.